Bueno, sabemos las diferencias que marca Leo, ojalá lo hubiésemos podido tener con nosotros, pero el fútbol tiene esto, ¿no? Lesiones, contratiempos, y para nosotros es muy importante y ha sido una pena no poder disfrutar de él porque seguro que hubiese sido todo diferente y hubiésemos tenido muchas más posibilidades. Sí, 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 la verdad que estuvo muy bien. El otro día hizo cuatro asistencias, la verdad que espectacular, ¿no? Lo que hizo, lo que aporta, el rendimiento que está dando, y bueno, pues entre todos tenemos que conseguir ser un equipo sólido, que ojalá lo podamos conseguir porque ahora no jugamos la liga.